¡Vamos! 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 ¡Levantado acá! ¡Vamos! ¡Vamos! El tiempo pasa y vuelve alguna vez sin perdido en amas de algún recuerdo que a veces quiero a casa sin miego y al hacer que hay nadie que nosgeldó y cuando se cae tú refleja Vuelvo hasta el principio otra vez Que se me acaba y me queda el tiempo al revés En el alma hay estrellas Que se encienden por el tiempo Como el niño que haga madre Se hace parte de mi tiempo La memoria siempre cara Lo más profundo de nuestras vidas Que se encienden por el tiempo La primera vez Una cara de las grandes heridas Que se encienden por el tiempo Todo el brillo que haga madre Se hace parte de mi tiempo Que se encienden por el tiempo Como el brillo que haga madre Se hace parte de mi tiempo Yo te quiero con el alma Que se encienden por el tiempo Que se encienden por el tiempo Que se encienden por el tiempo